Bienvenidos hermanas y hermanos a tu canal Oraciones Milagrosas TV. Mi nombre es Marisol. Yo estoy con todos ustedes en oración. Yo leo cada uno de los comentarios y cada uno de ustedes que me cuenta de su tribulación y me da su nombre. Yo lo tengo en mis oraciones y pido por ustedes. Les pido a cada uno de mis suscriptores que están pasando por dificultades, tener mucha fe y orar con persistencia. Ya verán que lograremos esa ayuda tan esperada. Estoy con ustedes. Los llevo en mi corazón. Con el permiso de nuestro Señor Jesús empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, hoy tengo un nuevo día obsequiado por ti. Hoy será un día que tú me convertirás en el motivo de tu gloria. Y me convertirás en el instrumento para manifestar esa gloria al mundo. Renuncio a todo egoísmo, arrogancia y pongo en tus manos mis fallas. Mis limitaciones. Solo quiero apoyarme en ti, mi Señor. Gracias, Padre, por la nueva oportunidad que me concedes hoy. De seguir intentando alcanzar mis metas. Dame la oportunidad de ir de tu mano y con tu guía durante todo este día y noche. Te doy gracias, Padre, por la salud y por la vida que me das. Te ofrezco los buenos momentos que viva en este día. Y si vivo malos momentos, te ofrezco esos momentos de agobio, de tristeza, de dolor. Te los ofrezco por la salud de las personas que pasan por enfermedades graves, por su salud y por su mejoría. Perdona todas mis faltas contra ti y contra tu voluntad. Perdona si he ignorado la enseñanza de tu palabra. Perdóname si he ignorado tu ejemplo de vivencia. Perdóname toda agresión, toda ofensa a mi prójimo. Perdona por tomar decisiones sin tomar en cuenta tus mandamientos y tu palabra. Por solo pensar en mi provecho y conveniencia personal. Por eso, Padre, hoy te entrego mi gran necesidad. Te pido, perdones mis fallas y tengas misericordia de mi súplica. Padre, suplico tu ayuda en esta gran necesidad. Hacer súplica en este momento con mucha fe. Padre, escribir en los comentarios para reforzarla y seguir oración. Padre, toma en cuenta mis buenas acciones y no mis errores. En ese momento de evaluar, dame tu gran ayuda. Espero en ti, mi Señor. Espero tu auxilio. No existe nada ni nadie que me pueda dar solución a mi dificultad. Padre, dame la paz y la tranquilidad que la tengo perdida. Mi Señor, te doy gracias por todas las situaciones y todos los momentos que viviré en este día. Enséñame, por medio de ellas, a ser mejor persona. Enséñame a ser merecedor de ser tu hijo. Gracias, Padre, por ese gran amor que en todo momento me manifiestas. Gracias por las personas que pones en mi camino, por las cuales tú me muestras tu amor. Ese amor me hace sentir siempre en tu compañía. Padre amado, te lleno de mis alabanzas. Te ofrendo mis oraciones. Te ofrendo todo por un milagro extraordinario en este día. Mi Señor, oye mi súplica. Tómalo en cuenta y pido sea de tu voluntad. Y si no es así, que me des tu sabia ayuda para que se ajuste a tu voluntad. Mi Señor de amor, pido perdón por todo momento de duda, de no saber qué hacer y perdóname cuando he actuado sin pensar en ti. Sin pensar cuál sería tu opinión o tu agrado en ese actuar. Perdona por esos momentos donde soy yo la que se ha alejado de ti, mi Padre amado. Padre amado, gracias por tu gran fe en todos tus hijos. No quiero desilusionar a mi Padre amado. Gracias por tu misericordia. Gracias por todas las bondades que me ofreces. Solo tú, mi Dios, conoces mi alma, mis sentimientos. Y solo tú conoces mis verdaderas intenciones. Tú sabes quién soy yo realmente. A ti no te puedo engañar. Ningún hijo puede engañar a nuestro Padre Supremo. Enséñame y muéstrame lo que no estoy haciendo bien. Dame humildad y mansedumbre para procesar mis aciertos, para asimilar lo que estoy haciendo bien y con humildad vivir mis éxitos. Padre, te doy gracias por mi familia, por su salud y por su vida. Doy gracias por la vida y el bienestar de mis seres amados. Dios, gracias por todas las bendiciones que le das. Padre, ten piedad de ellos, de mi familia, mis seres amados y amigos cercanos. Oye sus necesidades, oye sus oraciones, llénales de tu provisión. Que sabia es tu palabra, mi Dios, cuando nos adviertes el peligro que representa fiarnos de nosotros mismos y no consultarte, mi Dios. A la hora de tomar una decisión, a la hora de escoger un camino, o a la hora de emprender una meta. Este es el gran problema de la humanidad, Padre. La autosuficiencia, pensando que se puede vivir sin el diseñador y creador de la criatura, creyendo que no necesito las instrucciones del creador. Creernos sabios e infalibles, nos llevará a desaprovechar los ilimitados recursos divinos que todos tenemos a nuestro alcance y seguramente a coger demasiados riesgos innecesarios. En cambio, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, seguir sus instrucciones, atender sus consejos, Padre, obedecer sus instrucciones, retirarnos del camino equivocado, será como dice tu palabra. Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Proverbio, capítulo 3, versículo 8. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si te gusta la oración, dale manito arriba. Te invito a suscribirte. Nos ayudarás a seguir con el canal. Gracias.